La Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, Unirred, presenta Unirradio a emisoras universitarias en la red La actualidad de las instituciones de educación superior y centros de investigación de Santander y Norte de Santander y su trabajo de cooperación por el desarrollo de la región Hoy presentamos Noticias Unirred Renata, la Red Académica de Tecnología Avanzada entre Colombia y el Mundo se renueva La Red Académica Nacional desarrolló un evento de relanzamiento que contó con la participación de David Luna, ministro TIC Alejandro Olaya, director de Conciencias y líderes de las redes académicas continentales de Europa y América Latina Asimismo, asistieron los directivos de las redes académicas regionales Radar, Riescar, Ruta Caribe y Unirred y los rectores, vicerrectores, investigadores y directores de TI de las universidades del país Durante el encuentro se presentaron las oportunidades que ofrece la red académica más avanzada de Latinoamérica al país así como los resultados y alcances del trabajo colaborativo sobre su infraestructura Renata es la única infraestructura de red avanzada del país que permite la conexión, articulación e integración de la comunidad académica con las más de 18.700 instituciones conectadas a la red académica mundial desde 137 países Servicios de la red Unirred ofrece una serie de servicios de tecnología avanzada y cooperación regional a toda la comunidad académica y científica de la región Servicios de videoconferencia y streaming Unirred Estos servicios permiten desarrollar reuniones, clases y seminarios virtuales y transmitir en vivo las actividades y eventos realizados en las instituciones de la red Para hacer uso de servicios se debe ingresar simplemente al portal web www.unirred.edu.co y en la sección de servicios ir a Unirred online y solicitar los servicios de comunicaciones en el formulario disponible La red de instituciones de educación, investigación y desarrollo del oriente colombiano Unirred presentó Unirradio, emisoras universitarias en la red La actualidad de las instituciones de educación superior y centros de investigación de Santander y Norte de Santander y su trabajo de cooperación por el desarrollo de la red Presentación y conducción David García y Alba Tarazona Producción César Barragán, Equipo Radio Telewiz Comunicaciones No obstante, 놓 www.unirred.edu. schnell